A mí me cruzó como, 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 como yo, no sé, como pasó, sí, como pasó esto tan rápido en nuestra carrera. Nada, mucha, no sé, me mucho recuerdo estar ahí en el escenario que, en el cual pasaron todas, todas nuestras vivencias, todas las cosas que, en verdad, ahora nos trajeron aquí, es algo increíble, y recibir esto en la banda, en serio, es mucha, 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 mucha bendición por todo este apoyo, y, y nada, muchos saludos. Bueno, sí, hemos estado por muchísimos países, gracias a Dios, conociendo a Cien Cienos Nuevas y promocionando nuestro disco de primera cita, y para el año que viene, si Dios quiere, queremos ya empezar con nuestra gira de Cien Cienos por toda Latinoamérica, si Dios lo permite, y muchísimas cosas buenas. Ya después de aquí vamos a Panamá, y si Dios quiere ya, ya, chequeen nuestras redes sociales, que CienCienosMusic.com, ya pueden ver para dónde vamos, para dónde estuvimos, y qué es lo que vamos a hacer. Nuestro nuevo sencillo es para enamorarte, es un merengazo ahí, espero que se lo disfruten muchísimo, ya está el video disponible, así que lo pueden ir a buscar, chequeenlo, va a estar buenísimo, y espero que lo disfruten mucho, así como lo disfrutamos nosotros haciéndolo. Hola, somos Silcio. Y le queremos enviar un saludito a todos nuestros amigos de Xfinity. Oye, bendiciones, los queremos. Amén.